Queridos compañeros, muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Victoria Gómez. Acabo de terminar mi presentación para todos ustedes. Espero que les haya gustado y deseo invitarlos para que pierdan el miedo, déjenlo un poquito de lado, ayúdense con valor, como dice yo y como creo que hemos hecho casi todos los que hemos expuesto hasta el momento. Y vean que no duden en que sus trabajos van a tener algo que decir o algo que enseñarnos porque realmente todos y cada uno de nosotros hemos estado aprendiendo muchísimo en todas las presentaciones. Entonces, mientras más pronto las hagan, mucho mejor para que después no sientan la presión del tiempo. Entonces mejor, hagámoslo pronto y así descansemos después del susto que nos da presentarlos. Aquí los esperamos.